Nace en Dominica el 8 de junio de 1972, político, educador y parlamentario. Ocupa el cargo de primer ministro desde el 8 de enero de 2004. Roosevelt Scherritt, primer ministro de la Mancomunidad de Dominica. Muchas gracias, camarada presidente. Quisiera saludar a los primeros ministros, jefes de Estado y de Gobierno, a todos mis amigos. Quisiera señalar que apoyamos plenamente la integración de América Latina y el Caribe. Y muy rápidamente quisiera señalar que gracias a los esfuerzos de Venezuela, con la creación tanto del ALBA como de Petro Caribe, hemos visto en los últimos años una profundización de relaciones entre América Latina y el Caribe. Antes de la creación de ambos organismos, pocos venezolanos hubieran podido ir a Dominica y conocerla. Hoy en día, esto se ha transformado en algo del pasado, debido a la fuerte integración que se ha generado en los últimos años. En cuanto a lo del transporte, apoyo plenamente lo señalado por mi colega de Granada. Hay que fortalecer la integración y para ello es necesario mejorar el transporte entre América Latina y el Caribe. Y gracias a los esfuerzos de Venezuela con Condriaza, ahora tenemos vuelos directos entre Venezuela y Dominica semanalmente. Y con la llegada de la CALC y la CELAC, pues bien, estas conexiones se van a ampliar. Sé que entre Barbados y Brasil hay vuelos y esto se va a ampliar en toda la región. Y esto va a permitir aprovechar los méritos de la integración. Presidente, colegas, quisiera hablar de organizaciones como la OEA y la ONU. Advertir que nuestra organización no puede ser similar a esto. No puede haber tantos documentos, proyectos, que las discusiones, que las acciones sean prácticas para que nuestros pueblos puedan ver el provecho real de la integración. No creo que nuestros ciudadanos esperen solamente comunicaciones, discursos y que no haya beneficios tangibles en cuanto al proceso de integración. Hay que tener cuidado con ello. Hay que aprender de las experiencias de Petro Caribe y ALBA, donde nos reunimos para discutir temas concretos que nos afectan y cómo trabajar juntos para abordar dichos desafíos. Si vemos los niveles de pobreza en todos los países, tanto del ALBA como de Petro Caribe, y comparamos las tasas de pobreza antes de ser miembro de la organización, y luego vemos un dramático descenso de la pobreza en esas áreas, porque a través del ALBA y Petro Caribe hemos podido abordar y corregir temas que nos confrontan en toda la región. Por lo tanto, hay que ser muy prácticos, hay que dejar de lado las diferencias y reconocer que debemos trabajar juntos para lograr metas comunes, porque como pueblos hay que buscar soluciones a los temas que compartimos. Como miembros, como líderes, a veces debemos hablar de las injusticias, tememos lo que piensan nuestros hermanos del norte o cómo van a reaccionar en cuanto tomemos una posición dada. Debemos defender a nuestros estados miembros. Mi compañero de Nicaragua y el presidente Chávez dijo, todos somos presidentes, todos hemos sido electos, pero hemos sido víctimas de una serie de maquinaciones, y debemos defender y dar solidaridad al pueblo de Venezuela y de Nicaragua, quienes tienen derecho a decidir a quién eligen como presidente o jefe de gobierno. Y debemos saludar el esfuerzo del presidente Chávez, un campeón en fortalecer la integración. Y nosotros saludamos su esfuerzo y mantenemos nuestra solidaridad con usted y el pueblo de Venezuela en el fortalecimiento de la calidad de vida, no solamente en Venezuela, sino en todo el Caribe y en América Latina. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien espesa debe quedar esta sopa hecha con hojas de okumo, quimbombó, cangrejo, cebollín y cilantro, entre otros ingredientes que hacen de esta receta de origen africano una delicia caribeña. Sopa de calulú, plato típico de Dominica, con el sabor de nuestros pueblos. Dominica La bandera de la mancomunidad de Dominica posee un color verde oscuro que simboliza el exuberante bosque de la isla. Tiene tres franjas horizontales y verticales que forman una cruz de colores. El color amarillo refiere al sol y a los principales productos agrícolas de Dominica. Cítricos y bananas, al mismo tiempo, representan a los indios, caribes y arahuacos. El blanco representa la claridad de sus ríos y cascadas, así como la pureza de la aspiración de su pueblo. Y el negro personifica el rico suelo negro de la isla y su herencia africana. El emblema rojo contiene un loro cicerou que es el ave nacional de Dominica. Las diez estrellas alrededor constituyen las diez parroquias del país, cada una con igual rango, lo que significa igualdad nacional y justicia social. Dominica adquiere su independencia el 3 de noviembre de 1978. Después de Dios es la tierra.